La sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de agosto, excusar la ausencia por motivos médicos de la compañera Ángeles Acosta, de Cataiza Rodríguez, cuestiones personales le han impedido estar hoy aquí a la compañera Clementina Da Silva y en este caso Miguel Ángel Grafiña, el concejal, había pedido asistencia telemática, pero hasta este momento no se ha podido conectar. Si lo hiciera en el transcurso de la sesión plenaria, pues ya también lo avisaríamos. No se va a conectar, vale, pues justifica su ausencia el concejal Miguel Ángel Grafiña y tenemos en vía telemática a la concejala del Partido Popular, doña Dunia Álvaro. Con estas salvedades, pues podemos dar comienzo a la sesión plenaria del mes de agosto, la ordinaria. Punto número uno de orden del día. El primer punto del orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de Ayuntamiento de Pájara, el primer punto se trae para su aprobación, a lectura de aprobación, si procede de las actas precedentes. A estos efectos se trae para su aprobación los borradores de actas correspondientes a la sesión del Pleno de Ayuntamiento de Pájara el día 20 de julio de 2023 de carácter ordinario y de la sesión celebrada el 31 de julio de 2023 de carácter extraordinario. Se aprueban las actas, como he podido ver, se aprueban, se aprueban por unanimidad a la aprobación de las actas. Punto número dos, segundo. Punto segundo del orden del día relativo a la toma de conocimiento de la resolución de la Alcaldía 4075-2023 de 9 de agosto. Se da cuenta de dicha resolución relativa a la delegación de la Alcaldía de Presidencia. Se da cuenta de las resoluciones señaladas por el señor secretario. Punto tercero. En materia de asuntos de urgencia. Se formulan asuntos de urgencia y pasamos al punto número cuatro de ruegos y preguntas. Si tienen algún ruego, alguna pregunta, los diferentes concejales lo haremos empezando por el grupo mixto y subimos hacia arriba para que no haya ningún tipo de inconveniente. Señor Pedro Armas. Sí. Buenos días, señor alcalde. Señoras y señores. La quería comentar porque desde la zona norte del municipio, en el tema de la guardería, que antes de entrar yo de alcalde había un problema con los horarios para la gente que trabaja en Costa Calma, porque no les daba tiempo de dejar a los niños y llegar al puesto de trabajo. Se adelantó el horario a recoger la recepción de los niños a las siete. Cuando ustedes entraron creo que lo subieron a las siete y cuarto y ahora está a las siete y media, con lo cual no llegan a tiempo al trabajo de sus padres. Y no sé si a lo mejor no lo han valorado o por qué ha sido eso, o si lo pueden volver, intentar devolver a... porque lo que se hizo fue equilibrar la zona a la necesidad que tenían los padres de los niños. Y lo que me comentan es que ahora mismo se están recogiendo los niños a las siete y media y no llegan a tiempo a su trabajo, a su puesto de trabajo, para si se puede corregir eso. Entiendo que es un ruego, será trasladado. Si quiere la... Sí, si quiere la concejala le puede informar. Doña Nuria Moares. Buenos días. Vale, esa decisión fue tomada tanto por la directora de las guarderías como por mí, porque en el caso de Pájara era un niño, el que entraba un poquito antes, y en el caso de la Lajita también un niño. Por lo tanto, yo con mi experiencia como educadora, consideré esta, tanto yo como Marilala, este cambio, porque eso conlleva al entrar 15 minutos antes de una educadora, el que salga 15 minutos antes. Entonces, a las dos y media tendría que levantar a los niños, que es la hora de despertarlos, darle la merienda y salir 15 minutos antes. Con lo cual, interrumpe el ciclo de todo el día, por un niño en Pájara y un niño en la Lajita. Por eso se tomó esa decisión. Bueno, en este caso, yo creo, no sé, yo respeto las valoraciones suyas y las de la directora, pero no estamos hablando de un niño, estamos hablando de una familia que tiene un puesto de trabajo y que no llegan al puesto de trabajo. Nosotros lo que hicimos fue darle soluciones a los padres. Si ustedes creen que no hay que dárselas, la respeto. Vamos, respeto su decisión, porque si le parece que una familia en un sitio, no estamos hablando de que la guardería se abra, nosotros no abrimos la guardería a las siete y media, se recogía ese niño, venía una persona antes, recogía el niño y después continuaba los horarios normales. Lo que hacíamos es la recepción, se hacía la recepción y ya está. Pero si a ustedes les parece bien, yo eso lo respeto. Yo lo que estoy comentando es ese ruego, porque me lo han trasladado. Si ustedes creen que funciona mejor de la otra forma, lo respeto. Pero por lo menos se daba servicio a los padres, que es para la función de la guardería, desde mi punto de vista. Nada, muchas gracias. Gracias, don Pedro, por el ruego. Bueno, aclarar una cuestión. Desde luego que desde este ayuntamiento y este grupo de gobierno, cuantas más soluciones se pongan encima de la mesa y se puedan, en este caso, solucionar los problemas y los inconvenientes que consigan o que tengan cualquier vecino, sea quien sea, evidentemente este grupo de gobierno va a remar en esa dirección. Yo le agradezco que haya puesto encima de la mesa esta situación. La consejera del área también ha valorado con la técnico responsable esa cuestión, pero estoy convencido que no tendrá ningún inconveniente porque es una persona accesible para escuchar y para que si se puede buscar otro tipo de soluciones, pues escucharlas y plantearlas, indudablemente. Gracias. Gracias, alcalde. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Hola, buenos días. Los vecinos de la calle Maxorata piden y ruegan, por favor, que las tapas de alcantarilla hacen mucho ruido y cada vez que pasan los coches y durante toda la noche, eso es un escándalo enorme. Por lo visto quieren coger firma porque es que nadie les hace caso. Y, por favor, si podrían, por lo menos porque es que es una solución fácil, que solamente es cubrir las alcantarillas. Gracias, concejala. Tiene la palabra el primer teniente de alcalde, don Alicia Jalón. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Se le ha comunicado a la empresa ya porque la obra está resionada parcialmente y estamos mirando las fórmulas porque las tapas, es verdad, que hacen mucho ruido. Los vecinos nos han hecho llegar. Yo me incorporé de unos días a vacaciones y vamos a tomar medidas, es decir, porque, de verdad, hace mucho ruido irnos y la gente nos molesta al dormir. Y en estos días, pues, ir a los técnicos por ahí a ver qué con la empresa y los trabajadores municipales y buscamos una forma para que no hagan ruido. Sí, ¿algún ruego, alguna pregunta más? Señor Rafael Perdomo. Bien, buenos días. Primero es un ruego. Debe ser que yo me estoy quedando sordo porque, desde luego, yo lo ruego que hago es que el secretario hable más lento y vocalice más. Yo supongo que todo el mundo se entera, menos yo, pero supongo que será porque yo me estoy quedando sordo. Como nadie dice nada y todo el mundo parece ser que lo entiende, yo la verdad es que no entiendo nada. Y al final tengo que estar averiguando a ver por dónde van los tiros, más o menos. Pero la verdad, yo lo ruego, señor secretario, hombre, que hable un poco más lento y vocalice un poquito más. Es un ruego. Y sin acritud de ningún tipo. Es simplemente para entender las cosas. Bien, una segunda pregunta. Hay un tema que a mí me preocupa mucho. El lunes creo que lo comenté en la Junta de Portavoces y es que en el tema educativo el Hotel Escuela está en unas condiciones deplorables. Hace tiempo que está mal, pero se ha venido agudizando y ahora está en unas condiciones en las que ya es peligroso para los propios alumnos dar clases en ese espacio. Está todo húmedo, mojado, se cae un trozo de techo, en fin, una serie de circunstancias realmente complicadas. Desde hace tiempo, en el Hotel Escuela había un proyecto para reformar todo ese hotel, toda esa escuela y parece ser que no se ha hecho nada y la intención, por lo que escuché el otro día, es que no se piense hacer nada tampoco durante este año. Lo cual me parece que es una cosa grave y peligrosa. Lo digo para que quede constancia en acta de lo que está pasando en ese hotel escuela. Y luego hay dos cuestiones que son preocupantes también y eso es lo que quiero que me contesten. Primero, si se ha hecho algo, se ha avanzado algo con respecto a un instituto en la zona de Morrojable, un tema que se ha planteado, yo lo he planteado reiteradamente en diferentes ocasiones y no sé si se ha avanzado en ese tema, no hace falta decir que el instituto está actualmente colapsado, no hay capacidad ya para dar clase ahí y aparte de eso, también lo he explicado un montón de ocasiones, desde que un centro educativo, desde que se empieza a tramitar hasta que se terminan, pasa cinco o ocho años, si hay suerte. Ya me dirán ustedes de qué es lo que va a pasar dentro de cinco o seis años si sigue creciendo la zona. Por lo tanto, es un tema, por lo menos, en el que hay que centrar la cuestión. Y luego, también, tenemos el IES de la Lajita, que ya sabemos las circunstancias en las que está el plan parcial de la Lajita 2000 y ahí también, yo no sé si se ha hecho, si se ha avanzado algo, sé que los minoritarios están bastante, están peleados con el mayoritario, no hay forma que se pongan de acuerdo, el Ayuntamiento tiene que coger el toro por los cuernos para cambiar el sistema y una cosa fundamental es que el tutelar tiene que, de alguna forma, liquidar la Junta de Compensación porque mientras no se liquide la Junta de Compensación, poco o nada se puede hacer y el tema es grave porque tenemos el CAE, tenemos el Instituto, tenemos la zona preponderante para construir viviendas porque el Ayuntamiento tiene unas parcelas susceptibles de construir viviendas y por lo tanto es un tema que veo que no sé si se ha avanzado y si no se ha avanzado quiere decir que está estancado y si está estancado estamos perdiendo mucho tiempo en resolver ese tipo de cuestiones. Sabemos que el CAE se lo quiere, esto Inés lo quiere llevar para su municipio pues es razonable también por parte de la alcaldesa que quiere que esté en su municipio pero para no puede permitir que un centro como el CAE se nos vaya del municipio, ¿no? Por lo tanto son dos cuestiones que planteo y que espero que se resuelvan y por último hay una cosa que me llama la atención hubo una comisión de Hacienda el otro día para la cuenta general en fin una serie de cuestiones más y tal se suponía que si fuera la comisión era para venir a este pleno pero resulta que mires el pleno y no aparece el punto del día a no ser que sea para el siguiente pleno con la argumentación de eso porque yo no lo entiendo El señor secretario puede aclarar el último el último argumentario suyo y luego le pasaría a responder yo los otros dos señor secretario Sí, que tal como marca el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales primero se dictamina la cuenta general que va a la correspondiente comisión y se expone al público durante un plazo de 15 días si no recuerdo mal más 8 para resolver las alegaciones y luego se resuelve por el pleno es decir va a la comisión se publica que es lo que se va a hacer está aquí a mi lado el señor interventor si no sé la publicación será me imagino esta si no se aprobó ayer se publicará mañana o el lunes a partir de ese día empezará el plazo de información pública y alegaciones y una vez en su caso que hubiera presentadas se resolverán y se elevarán al pleno si no hubiese ninguna presentada también debe aprobarse de manera definitiva la cuenta general por parte del pleno de la corporación es la razón porque como hay un trámite intermedio de publicación no puede ir de forma inmediata al pleno sino evidentemente hubiera hubiera venido se supone que que el próximo juego habrá comisiones para el pleno de octubre ¿no? por eso digo que se va a ir igual es que la en fin parece una cosa un poco rara pero bueno bien bueno con respecto a los de la escuela informarle de lo siguiente evidentemente es una infraestructura que hace muchísimos años que se construyó y que incluso pues sería ideal en el futuro contemplar pues una amplia reforma o una nueva construcción pero es que resulta que poquitos días antes de las elecciones en el anterior mandato llegó un informe de la inspección de educación diciendo que si no se acometían una serie de obras automáticamente no se podía continuar el próximo curso 2023-2024 en el hotel escuela como usted comprenderá este equipo de gobierno lo que ha hecho es priorizar por tanto si se está trabajando en el hotel escuela en solventar aquellas deficiencias que la consejería de educación ha detectado y por tanto inicialmente impedido que pudiésemos celebrar las clases ahí afortunadamente se está trabajando por parte de la consejería la consejería de turismo por parte de la consejería de obras y estamos a buen ritmo para que el curso empiece con normalidad y creo que esa sería la prioridad posteriormente es evidente que todo lo que sea construir nuevo y hacer infraestructuras que mejoren las que tenemos es positivo pero era fundamental primero el acometer las inversiones y las obras que se han hecho en estas últimas semanas respecto a lo que usted apunta tanto del IES como del CAE y que todo está relacionado como usted también conoce del plan parcial de la Lajita 2000 es evidente que una de las cuestiones más fundamentales será en el plan general y por supuesto el cambio de la ejecución de ese plan parcial también es imprescindible hay que reconocer que desde el año 2000 llevamos con una junta de compensación que no ha dado los resultados por uno u otro motivo esperado en esa resolución de ese plan parcial y en esas construcciones con respecto a el tanto el CAE como el IES lo hemos en este caso cedido hemos cedido los terrenos en su momento y bueno no pasa nada con el calor que hace son cosas que bueno y en definitiva decirles que esperamos a que se pueda solventar el plan parcial de la Lajita 2000 así como el plan general que todavía tiene su recorrido porque estamos en fase de alegaciones por parte del estructural y en fase de resolver las alegaciones en la modificación menor B Digo que para la resolución del plan parcial de la Lajita 2000 no hace falta esperar al plan general el plan general el plan parcial de la Lajita 2000 estuvo durante muchísimo tiempo hasta hasta el año 19 los técnicos nuestros y los servicios jurídicos lo daban como un plan que estaba que había decaído al decaer el plan general y fue un informe de Miguel S. Rodríguez secretario ex secretario del cabildo cuando estuvo de secretario aquí quien hizo un informe donde decía claramente que según su su saber y entender ese plan parcial estaba vigente y a partir del 2019 fue cuando se empezó a reactivar el tema y ahora mismo la pelota está en el tejado del ayuntamiento es decir independientemente que la única opción que le queda es la ejecución forzosa porque la cooperación en esto por mucho que lo digan no porque la legislación así no lo permite el plan de cooperación tiene que ser un plan de ejecución forzosa pasa porque el ayuntamiento de forma inmediata tutela la junta de compensación y porque no hay acuerdo entre los mayoritarios y los minoritarios y no se van a poner de acuerdo y que esa junta de compensación la liquiden para seguir con el procedimiento porque si no se liquida el punto de compensación no se puede seguir con el procedimiento yo creo que eso es lo que tienen que hacer lo digo porque ese es un núcleo importante y hay muchas circunstancias y vendrán sobrevenidas el tiempo ya lo irá diciendo tanto para el CAE como para el instituto como para viviendas etcétera y eso es un tema que se está atrasando el ayuntamiento y es de los temas claves y fundamentales para el desarrollo del municipio independientemente del plan general que estamos de acuerdo que hay que terminarlo bueno como sabrán yo no no tengo intención de generar un debate en los ruegos y en las preguntas porque es evidente que no es en este caso el punto más adecuado pero efectivamente hay dos cuestiones fundamentales por un lado está el plan general en el que se sigue trabajando y por otro lado está el plan paracial de la lajita 2000 que usted sabe también que de hace muchos años pues se ha estancado o sea hay que reconocer y tienen que reconocerlo todos los que han pertenecido de una u otra manera también a ese plan parcial incluso también al ayuntamiento yo creo que ahora estamos en otra etapa el grupo de gobierno lo que tiene claro es que tiene que trabajar para solventar el problema del plan general pero también usted sabe perfectamente que hay determinadas infraestructuras que podrían aplicarse sin necesidad de tener el plan parcial terminado y desarrollado porque es que en este mismo pleno se ha llegado a ceder suelo por ejemplo para el CAE suelo para el IES en más de una ocasión y el plan parcial de la lajita 2000 no está desarrollado con lo cual yo creo que hay que ir a todo al plan general a la resolución de lo que es la junta de compensación para buscar el sistema más adecuado y paralelamente ir caminando con el plan general ¿alguna intervención más? de acuerdo después se levanta la sesión gracias